La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Solo por ti Jesús me quiero consumir Como el sirio se quema en tu altar consumirme de amor Solo por ti Jesús me quiero y entregar Como el río se entrega al mar Entregarme de amor Solo por ti Jesús Pues tú eres mi amparo y mi refugio La alegría de mi alma Solo en ti reposa toda mi esperanza No vacilaré En el dolor te seguiré Hasta el fin Solo por ti Jesús 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 Me quiero y entregar Como el río se entrega al mar Entregarme de amor Entregarme de amor Entregarme de amor Inmaculada y bendita entre todas mujeres Entregarme de amor Entregarme de amor